El saldo de una explosión de un camión pipa de combustible tras chocar con un autobús de pasajeros en una autopista en los límites del estado de Guerrero y Michoacán en el suroeste de México aumentó a 24 muertos y 9 heridos, declaró así en Juá las autoridades pertinentes. El secretario de Protección Civil de Guerrero, César Mayares, indicó que los forenses de la Fiscalía General del Estado contabilizaron 24 cuerpos a las 14 horas tiempo local, prácticamente al concluir sus trabajos en el lugar del siniestro. Los vehículos chocaron a las 6.30 horas local en el kilómetro 300 de la autopista siglo XXI que conecta la municipalidad de Uruapan, Michoacán, con la costa del mismo estado, pasando por un tramo de Guerrero. El sitio del percance es cercano al poblado de Petacalco, en la costa grande de Guerrero, en los límites del estado, con el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.